La Alianza Cívica afirmó que de no dar demostraciones concretas por parte del gobierno para querer continuar en el diálogo nacional, las negociaciones corren peligro de suspenderse. La fecha, como dijimos el jueves pasado, es el 3 de abril. O sea, faltan dos días y medio que pueden ser 48 horas de trabajo. ¿Verdad? El gobierno tiene que dar muestras, fehacientes, de que tienen que estar aquí los garantes. Ya bien vemos que por sí mismo no cumple con lo que es su obligación y tiene que sentarse en una mesa de diálogo para cumplir lo que es su obligación. Pero aún que es su obligación y que firme en una mesa de diálogo, incumple, porque eso fue lo que pasó el sábado. Violación de la Constitución e incumplimiento de los acuerdos. Pero por eso necesitamos urgentemente que vengan los garantes internacionales, que vengan los garantes de los derechos humanos. José Palé, también miembro de la Alianza, afirmó que hasta horas de la tarde de este lunes, delegados del gobierno mantenían su posición de no permitir el ingreso de organismos de derechos humanos internacionales a Nicaragua. Ellos quieren ser buenos pagadores que van a cumplir porque le temen a la prenda que es dar garantía de la presencia de organismos internacionales. ¿Qué dijeron los delegados del gobierno ahí en la reunión? Que no están dispuestos a traer los garantes hasta este momento. ¿Ya dijeron que en este momento no? La Alianza insistió en que el diálogo continuaría estancado si no se habla del tema de elecciones anticipadas y también exigió el respeto a los acuerdos que se firman en la mesa de negociación. Esto en referencia a los hechos violentos ocurridos el pasado sábado que dejaron tres ciudadanos heridos. Que nosotros tenemos la disposición por la vía de la mesa de negociación en contar la solución a la crisis que está viviendo nuestro país. Pero que hay temas que tienen que ser resueltos inmediatamente. Uno de ellos es que se tiene que resolver el tema de los garantes internacionales en derechos humanos para que el acuerdo que tomamos sobre derechos y garantías ciudadanas tenga un garante internacional. Y no se repitan hechos como el que ocurrió el sábado pasado. Por otra parte nosotros decimos que nuestra intención es encontrar una solución. Pero una solución que vaya dentro del espíritu de lo que está en nuestra agenda. Delegados del gobierno también dieron a conocer a medios oficialistas la mañana de este lunes sobre su disposición a continuar negociando. Sin embargo, la Alianza continúa exigiendo muestras concretas de voluntad política por parte del Ejecutivo. Elizabeth Reyes, Vox TV.